Mi comienzo en las artes. Te voy a compartir un poco de cómo comenzó en mí el gusto por las artes. En esta ocasión comenzaré por las artes visuales. Para comenzar, uno de los primeros recuerdos que tengo de cuando era niño era una pared pintada de uvas. Ese diseño siempre me llamó la atención. Estaba pintado con un rodillo. Utilizaban color café sobre uno crema. El diseño a mí me resultaba elegante aún sin saber qué significaba esa palabra. Otro recuerdo que tengo de cuando era niño es la primera letra que escribí. Se trata de la letra E. Yo no sabía ni siquiera que era una letra. Entonces encontré en la casa un plumón permanente, parecido a este. ¿Y sabes dónde comencé a trazarla? En un cristal de la puerta. Entonces pregunté a una tía, ¿qué dice ahí? Y ella me respondió, es la letra E. Posteriormente supe que era la E cursiva. Pero yo ya me sentí orgulloso por haber hecho ese trazo y entonces comencé a repetirlo en todas las ventanas de las puertas de la casa. El siguiente recuerdo que tengo era que deseaba tomar fotografías. Entonces se me ocurrió durante el preescolar realizar unos retratos de mi familia. ¿Cómo lo hacía? Bueno, como si fueran fotografías instantáneas. Me paraba frente a ellos, les tomaba una foto e inmediatamente me ponía a dibujar la fotografía instantánea. Mis tíos y mis tías me felicitaban por mis terribles garabatos. No lograba entonces retratar sus caras. Así que hacía un dibujo que relacionara a mi retratado con algo. Por ejemplo, a mi mamá la dibujaba como una mariposa. A mi abuelita, no sé por qué, la dibujaba como una gran iglesia. Fueron mis primeros momentos con las tres implicaciones artísticas. El artista, la obra y el público, que era mi familia. La interacción era inmediata, motivadora, llena de emociones. El cuarto eco de historia fue cuando comencé a ver caricaturas en la televisión. Quise ser caricaturista entonces. Así que, en cuanto tuve mi primer cuaderno de hojas blancas en mis manos, me dediqué a crear mi primera historieta. Mientras mi mamá comía, me acercaba a ella y me ponía a platicarle todas las historietas que tenía yo. Claro, no tenían letras porque yo no sabía escribir, aún no entraba a primer grado de primaria. Esa historia estaba basada, obviamente, en los temas que a todos los niños nos atraían, pero que también nos daban miedo. Me refiero a las películas de terror. Entonces, la protagonista o los protagonistas siempre salían huyendo y había una calavera malvada que iba tras ellos. Para pasar al siguiente, debo recordar un poco una parte triste de mi vida estudiantil. Se trata de tres maestras. La maestra Lidia, la maestra Susana y la maestra Sara. Son tres maestras de mi educación primaria que no puedo negarlo. Marcaron parte de mi vida. ¿Y saben qué? Con hechos aparentemente insignificantes. Aquí entra el valor de un maestro y cómo puede impactarte a ti. Comienzo con Lidia. Ella me daba segundo grado. Cuando nos pedía que escribiéramos oraciones, yo al final de cada una dibujaba algo que se refiriera a esa oración, aunque ella no nos los pidiera. Entonces, al ver la maestra, mis enunciados ilustrados, se asombró. Me felicitó y llamó a mis compañeros y les dijo, vengan a ver a Ramsés. Miren lo que está haciendo, estos dibujos. Entonces, yo me emocioné bastante. La maestra Susana era otro caso. Ella me criticaba por todo. Me criticaba porque no llevaba yo calcetines, porque no me sabía las tablas, porque no llevaba yo la tarea, porque no sabía restar, pero ni siquiera se molestaba en enseñarme. Bueno, para no cansarlos, me terminó sentando en la fila de los burros. Y yo dudaba que fuera burro porque yo sabía leer y escribir perfectamente. También que logré dramatizar un texto sobre el smog mucho mejor que todos mis compañeros y fue la única ocasión en la que la maestra me felicitó. Llegó entonces el momento en el que harté a esta maestra y me terminó sacando del salón. Me dijo, haz la tarea allá afuera y me sacó junto con otro compañero a hacerla. Pero, ¿cómo la iba yo a resolver si ni siquiera sabía cómo? Fue entonces cuando mi compañero se acercó a ver lo que yo estaba haciendo. Obviamente no era la tarea. Se trataba de unos dibujos de Mazinger Z. Y fue entonces cuando él me dijo, Ramsés, si así como dibujas fueras de inteligente, tú serías el mejor. Y entonces me entró la duda y dije, no sé si sentirme halagado o sentirme apenado. Cuando llegué a sexto grado, la maestra Sara descubrió en mí un talento para el dibujo. Y entonces me pidió que dibujara mi primer dibujo enorme, que fue más o menos de unos dos por tres o cuatro metros. Se trataba de una enorme embarcación que sería el símbolo de los niños de sexto grado cuando nos graduáramos. Y también me motivó a participar en un concurso de dibujo a nivel municipal, del cual gané el tercer lugar. Me dieron dinero en efectivo, el cual desafortunadamente perdí, pero tengo el recuerdo de haber ganado. En 1989 se estrenó la película de Disney, La Sirenita. Y yo quedé enamoradísimo de esos dibujos. Dije, algún día quiero dibujar esos personajes, con esos rostros, esas expresiones tan bellas. Y fue entonces cuando llegué a casa y me puse a practicar y a practicar. Obviamente era un poco difícil porque no era como ahora que inmediatamente vas al celular y buscas la imagen y ahí la encuentras. Todo era casi de memoria. Hoy debo confesar que he hecho dibujos hasta en grandes paredes y sé hasta dónde puedo llevar mis límites. Me enamoré de las artes visuales y lo fui combinando entonces con la fotografía, otra de mis pasiones. Obviamente siempre he sido un fotógrafo amateur, pero me he interesado siempre por la parte humana. Me gusta retratar personas o dibujar personas. Aquí tengo algunos de los ejemplos de historietas que he realizado. Cuando entré a la secundaria me volví muy antisocial. Fue una etapa muy pesada en todos los sentidos, pero me refugié enormemente en el dibujo. Comencé a hacer mis primeras historietas y a perfeccionar mis trazos de manera autónoma. Hacer historietas fue un escape y una forma de hacer amistades. Llegó el momento en el que tenía un séquito de amigos que me ayudaban a iluminar cada viñeta, ya que deseábamos ver qué continuaba en la historia. Mi evolución en el trazo de los rostros fue así. Cuando estaba en los primeros grados y cuando estaba en sexto. Sin embargo, el perfil de mis dibujos cambió cuando llegué al salón de secundaria y observé un perfil pintado en el pizarrón que me recordó a la sirenita. Dije, ese es, e intenté copiarlo en mi libreta. Debo confesar que yo para entonces consideraba que dibujaba bien y cambiar mi estilo rompería totalmente esa perfección. Pero después me arriesgué, di el paso y dominé un nuevo perfil, una figura más humanizada y logré mi estilo. También me gusta hacer dibujos a lápiz. Aquí tengo unos ejemplos. Es Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, se me había olvidado el nombre. Aquí está uno de mis dibujos favoritos porque se trata de la actriz mexicana Lupe Vélez y el actor Arturo de Córdoba. Y tienen un traje folclórico que es el de la Tehuana de Oaxaca. Si lo pueden apreciar. Me costó trabajo más esta parte. Pero a mí me encanta. No podía faltar mi actriz favorita del cine mexicano que es Dolores del Río. Aquí pueden observarla con su traje de punto de cruz, los aretes muy mexicanos y su hermoso rostro. En cuanto al cine de rumberas, mi actriz favorita es Ninón Sevilla, la cubana. Y... aquí está con Rodolfo Acosta. En la película Víctimas del Pecado. Aquí está un cuadro que ya tiene muchos años, ya por si ya tiene un poco de mancha acá. No lo he sacado, por eso está así. Pero es este... Dolores del Río con Pedro Armendariz. En la película María Candelaria. También es uno de mis dibujos favoritos. Así que pues toda esta historia que te platiqué espero que te sirva también de inspiración y que comprendas que como maestro impactamos bastante en los alumnos y que las artes pueden ser un escape y una forma de expresarte sobre todas las cosas. Es un lenguaje. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!